Hoy domingo 18 de noviembre, el Evangelio según San Marcos nos muestra el discurso escatológico de nuestro Señor Jesús. Conforme vamos llegando al fin del año, encontramos ya este discurso para cerrar el ciclo ordinario y entrar en el tiempo de la preparación del Adviento. Este discurso escatológico tiene grandes misterios. Jesús nos habla de reconocer los signos de los tiempos y de saber que cuando lleguen esos tiempos, ese momento, el fin, vendrán eventos cósmicos de gran proporción que harán estremecer a creyentes ya incrédulos. En este momento nosotros hemos visto grandes cambios climáticos, hemos visto y pasado guerras mundiales en el mundo, hemos visto el sucumbir de muchos gobiernos, la persecución de nuevo de los cristianos que la ha tenido durante toda la existencia del cristianismo y ahora de nuevo recrudece y en estos eventos en donde vemos grandes incendios, sismos, cambios de la temperatura abruptos, el deshielo de los polos, el estruendo de las olas, nos recuerda que debemos estar alertas como el Señor nos lo pide y nos hace saber que estemos conscientes de que va a llegar un momento en que ese fin se presente. No lo sabemos. El mismo Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, la segunda persona divina, nos hace ver que nadie lo sabe, ni el día ni la hora, y solamente el Padre lo conoce. Un gran misterio. Desde luego que al hablar del misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hecho de que el Hijo diga que Él no lo sabe, pues nos hace ver la magnitud de lo que se trata y el misterio insondable de la Santísima Trinidad. Las palabras de Jesús se cumplirán. Se cumplirán a cabalidad y todos estos eventos, yo creo que las palabras de Jesús como ser humano que las dijo en aquel momento, un hombre de Dios, pues se quedaron cortas de lo que verán nuestros ojos si nos toca verlo. Estemos siempre alertas, pero tampoco asustados, porque Jesús no lo dice para que estemos asustados o que nos digan aquí está el fin, aquí está el fin, aquí está el fin, y ya creemos que ya está el fin y que ya está el mensaje y el mensaje y el mensaje. Está bien. Todo eso está bien escucharlo y discernirlo, pero finalmente lo importante es que estemos nosotros en estado de gracia y que perseveremos en la fe a pesar de la adversidad. El fin de los tiempos puede ser en cualquier momento a nosotros, a nuestra persona, y para ese momento tenemos que estar preparados cuando llegue ese encuentro con el Señor. Por eso escuchemos con alegría el discurso escatológico de nuestro Señor Jesús, que nos enfrenta a esta realidad dolorosa y gloriosa en donde Jesús vendrá con toda su majestad, en donde nos mostrará el reino, en donde separará a los buenos de los malos, donde habrá el juicio final, algo hermosísimo, y al mismo tiempo estemos gozosos de saber que vendrán esos tiempos en donde todos podremos participar y disfrutar de la presencia del Señor, no como una presencia mística, sino con la presencia real de su reyesía, ese reino, ese reino para siempre, esa Jerusalén celestial, en donde todos seremos sus habitantes si somos fieles y perseveramos. Mantengámonos firmes, mantengámonos en la fe, en la unidad con nuestra iglesia y sobre todo en permanente oración y sacrificio, entrega constante, en virtud heroica, para que de esta forma, cuando llegue el Señor, de cualquier forma que sea, ya sea para que sea el final del mundo, o sea, nuestro propio final, nos encuentre y nos encuentre preparados.